¿Qué tal nuevamente amigos? Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más relacionada con el mundo del automovilismo y bueno, ahora les voy a hablar de este motor TAC Turbo del McLaren que ha conducido el francés Alain Prost y bueno, que ahora sale a subasta y bueno, esta gran pieza de la historia de la Fórmula 1 y también de McLaren va a ser uno de los objetos que se van a subastar en un evento de la compañía R.M. Sotheby's junto con la Fórmula 1 y bueno, vamos a hablar un poco de aquello, bueno Bueno, la asociación McLaren Honda puede ser la más recordada en la historia de la escudería inglesa con domicilio en walking pero la que lo unió a la alemana Porsche con sus motores TAC Turbo con los que McLaren llegó a cosechar tres títulos consecutivos de pilotos y dos de constructores durante la década de los años 1980 no tiene mucho que envidiarle esta joya que muy pronto va a salir a la venta tiene buena culpa de ese gran éxito que tuvo el francés Alain Prost o el austríaco Niki Lauda como principales responsables en la pista y ahora un afortunado coleccionista va a poder comprar esta misma se trata de uno de los motores TAC Turbo Porsche V6 Turbo de 1.5 litros que aproximadamente va a salir a subasta en un evento online fruto de la nueva asociación entre la compañía de subastas R.M. Sotheby's y la Fórmula 1 esta unidad de la número 34 de las 40 que la compañía Porsche construyó durante esa fructífera asociación con el equipo McLaren en la que lograron un total de 54 podios y 25 triunfos según la información del lote se utilizó durante cuatro temporadas a partir del año 1984 en la que sirvió a corredores como el austríaco Niki Lauda entre 1984 y 1985 el francés Alain Prost entre 1984 y 1987 al finés Keke Rosberg en 1986 y también a Stefan Johansson llegando a recorrer un total de 6.300 kilómetros antes de su jubilación en el Gran Premio de Italia del año 1987 y dar podios tanto a Lauda como también a Prost bueno el modelo va a salir a la venta durante la European Sale un evento que será muy especial no solo por la primera subasta online europea realizada por la compañía Arrensot TV porque en ella se van a incluir algunos parecidos algunos preciados y objetos y recuerdos de la Fórmula 1 como este exitoso motor que se espera que alcance un precio de 50.000 euros algo así como 48 millones de pesos chilenos y bueno, la subasta va a tener lugar entre los días 3 y 11 de junio bueno, ya quedan dos días para que empiece la subasta y va a incluir un total de 200 lotes de objetos y 100 autos pertenecientes a la colección del ex piloto de carreras y coleccionista Marcel Petitjen y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao